Más que eso, de la visión tan, de la visión tan, tú eres adorado, en el monte de su, en el monte de su, eres adorado a Jesús, en el monte de su, eres más que todo, con tu mano sirve el fuerte. Más que todo, porque, gloria, 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 gloria al Señor, gloria al Señor, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, gloria. Gloria al Señor, gloria al Señor.